Gracias, Presidente. Buenas noches. Señoras senadoras, señores senadores. En el asunto de yacimientos transfronterizos, se establece la potestad de la Secretaría de Energía, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de establecer participación obligatoria de Pemex u otra empresa productiva del Estado en los contratos para la exploración y extracción de aquellas áreas contractuales. Es necesario señalar, que es lo que falta al dictamen, que se priorizará la participación y mayoritaria accionaria de petróleos mexicanos y las empresas productivas del Estado. Eso nos parece que es importante que se distinga. Y además, que esta obligación de participación no pueda ser menor del 51%. Establece, respecto a la inversión del proyecto, solamente el 20%. Obviamente, el problema es que no hay inversión, ni hay intención de hacer lo que otros países han realizado. Fomentar e invertir en tecnología y conocimientos para la exploración y la extracción como una cuestión estratégica. Pero en México, el problema es que no hay estímulos, no hay políticas para invertir en la ciencia y tecnología como lo han hecho otros países. Por ejemplo, Colombia, Noruega, Brasil, que no solamente han evitado que se debilite su empresa, sino sobre todo han diseñado políticas para fortalecer su empresa estatal. En abril de 2012, en este Senado, se aprobó el acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. Se señala en este tratado que se considerarán yacimientos transfronterizos aquellos que se encuentren dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera de ella aquellos yacimientos o mantos fuera de la jurisdicción nacional compartidos con otros países de acuerdo con los tratados en que México sea parte o bajo lo dispuesto en otra convención, que es la Convención sobre el Hecho del Mar de Naciones Unidas. Se destaca el pleno ejercicio de la jurisdicción nacional sobre los recursos energéticos que fueran parte del patrimonio nacional. Como ocurre en la práctica internacional, se requiere un tratado que permita que distintos Estados que compartan yacimientos de hidrocarburos una explotación equitativa bajo reglas que garanticen la soberanía, otorguen certidumbre jurídica y permitan, en este caso a México, tener acceso a los recursos en el subsuelo marino. El legislativo estableció que la explotación de los mantos de los yacimientos transfronterizos se debe llevar, por lo tanto, al amparo de los tratados internacionales. Destaco cinco preceptos importantes que motivaron a la aprobación de este tratado. Proteger los derechos soberanos de México sobre sus hidrocarburos en apego a la Constitución. Asegurar una distribución justa y equitativa de los recursos transfronterizos. Facilitar la actividad coordinada y regulada de ambos países. Otorgar certeza jurídica a todos los participantes. Garantizar que las operaciones que se lleven a cabo de manera segura y ambientalmente responsable. Es preocupante, por lo tanto, que en el artículo 42 sé que se determina que la Comisión Federal de Competencia Económica realice las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente en los mercados, así como la política pública en materia energética a costa de las zonas de salvaguarda. Y que, por cierto, nos preocupa que se anticipe que la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Crédito Público será, por cierto, con este propósito, me parece que solamente debiese quedar inscrito a que sea la Secretaría la que se encargue de dar este dictamen técnico a partir de lo que proponga la Comisión Nacional de Hidrocarburos, siempre destacando la protección de las zonas de salvaguarda, tomando consideración de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Algo que no queda debidamente inscrito en este artículo. Es verdad, es verdad que este tratado al que he hecho referencia no ha sido aprobado por Estados Unidos como otros importantes tratados que evita, por cierto, obligación vinculante como Estado. También es verdad que en Estados Unidos se ampara en el pago de impuestos en su país, es decir, la no doble tributación. sin embargo, precisamente por estas situaciones que caracterizan entre otros países, también Estados Unidos, tenemos que puntualizar que nuestra legislación no sea laxa, no pequemos de ingenuidad frente al comportamiento que tienen como un país dominante. tenemos muchos ejemplos en nuestro país, en nuestras naciones de cómo se comporta Estados Unidos, por ejemplo, el caso de niñas, niños migrantes no acompañados, su actitud persecutoria, seguimos siendo, aunque tratemos de evitarlo en estas discusiones, el traspatio de no solamente Estados Unidos, sino de sus grandes empresas nacionales. Mientras se logra, y con esto termino, concretar el acuerdo entre Guatemala y México sobre la concreción del tratado sobre yacimientos transfronterizos, modernización de cruces y medidas contra la doble tributación, debemos establecer en nuestra legislación medidas que nos protejan y no entregar nuestros recursos, recursos, por cierto, que no durarán toda la vida. Es cuanto, gracias por su atención.